Radio Claret Televisión Evangelizando al Mundo por Internet Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al Mundo por Internet Radio Claret Televisión Digital presenta Amigos de Radio Claret, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa La Palabra en tu Casa. Este espacio donde nos gusta compartir ese mensaje que Dios tiene para nosotros domingo tras domingo. Desde el estudio Corazón de María le saluda Querube Díaz, contenta de compartir este espacio durante esta noche. Domingo número 26 del Tiempo Ordinario. Sí, señores, se acabó el mes de septiembre. Es importante que este domingo escucharemos el Evangelio de Marcos 9 del 38 al 48. Así que desde ya usted puede abrir su Biblia e ir buscando la lectura para profundizarla más adelante. Mientras usted hace eso, quiero presentarle a quien va a estar acompañándonos durante esta noche. Se encuentran con nosotros en el estudio el Padre Josué Lemus, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por tan cordial bienvenida. Y qué introducción más interesante la que nos diste, nos ubicó litúrgicamente, no solo en reducido a lo de la palabra. Un gusto, compartir y acompañar. Qué bueno que pueda estar con nosotros esta noche. Y sí, también usted está viendo en su pantalla a dos grandes caballeros, a dos papás, dos catequistas, dos personas que siempre están dispuestas al servicio en nuestra parroquia. Buenas noches. Bienvenido Rubén. Bienvenido Carlos. Gracias, gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos muy contentos de estar aquí, de poder compartir con ustedes y de poder enriquecernos todos juntos con la palabra del Señor. Así es. Es una bonita experiencia el día de hoy que vamos a vivir para poder profundizar la palabra del Señor. Así es que estamos dispuestos y alegres para poder introducirnos en este día de hoy. Así es. Y aprovechamos también para saludar en controles a Samiria Llanio, quienes desde ya están dispuestos a recibir sus mensajes en el chat del canal y sus saluditos también. Y recuerde que también usted es parte del programa, así que le animo a que participe y también comparta aquellas respuestas a las preguntas que vamos a estar conversando esta noche. Bien, este domingo también vamos a estar celebrando la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. Así que el lema para este año es Dios camina con su pueblo. Hemos traído para ustedes un pequeño mensaje del Papa Francisco. Escuchemos. Cari fratelli e sorelle, per la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, he elegido como tema Dios camina con su pueblo. La Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado en el camino para la Vela Patria. Llevo en este día especial, he invitado a caminar juntos, caminar juntos, con los más vulnerables, con Jesús. para recordar que somos todos hijos de lo mismo Padre y que, junto a Él, queremos construir un mundo más fraterno. Como siempre ha dicho Papa Francesco, es solo en el encuentro con los otros que nosotros somos capaces de superar nuestros prejuicios. Y, entonces, ¿por qué no intentar hacer un pezco de camino juntos? Organizamos algo para encontrarse y vivir juntos este momento. O, no sé, ¿verdad? ¿Crees un momento de pregación juntos para nuestra comunidad? Dios camina con su pueblo y nosotros queremos caminar con Él, haciendo cariño de las personas que están esfuerzos a caminar, En modo que nadie se pierda esta camino. Caminar juntos con los más vulnerables y con Jesús. Gracias. Ya sabe, este domingo en su momento de oración dedique una pequeña petición para aquellas personas que de alguna forma u otra han tenido que salir de su tierra, de su patria en busca de mejores oportunidades. Y bien, damos inicio entonces a lo que nos gusta de la noche. Vamos a iniciar esta etapa de la escucha primeramente invitando al Señor a que esté con nosotros en el estudio y con ustedes en sus hogares. Padre bueno, tú estás aquí entre nosotros tú conoces los corazones de tus hijos tú sabes todo lo que hemos hecho todo lo que hemos pasado queremos estar en la inmensidad de tu misericordia queremos estar en las profundidades de tu amor Es tan grande El corazón del Padre Un corazón donde todos cabemos Él nos recibe, nos abraza y quiere hacernos de nuevo Él nos recibe, nos abraza y quiere hacernos de nuevo Te abro mi corazón Dios Padre Me dejo transformar por tu amor Te abro mi corazón Dios Padre Me dejo transformar por tu amor Te abro mi corazón Dios Padre Me dejo Me dejo transformar por tu amor Te abro mi corazón Te abro mi corazón Dios Padre Me dejo transformar por tu amor Es tan grande el corazón del Padre Un corazón donde todos cabemos Él nos recibe nos abraza y quiere hacernos de nuevo Él nos recibe nos abraza y quiere hacernos de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo Y estamos de vuelta llenos del Espíritu Santo que bella canción acabamos de escuchar si usted nos acaba de sintonizar gracias por estar con nosotros le invitamos a abrir su Biblia y encontrar la lectura de este domingo vamos a estar escuchando Marcos 9 del 38 al 48 Marcos 9 38 al 48 vamos entonces a proceder con la lectura del Evangelio si me ayudas Rubén por favor en aquel tiempo Juan le dijo a Jesús hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre y como no es de los nuestros se lo prohibimos pero Jesús le respondió no se lo prohíban porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor todo aquel que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo les aseguro que no quedará sin recompensa al que es ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar si tu mano te es ocasión de pecado córtatela pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo al fuego que no se apaga y si tu pie es ocasión de pecado córtatelo pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo y si tu ojo te es ocasión de pecado sácatelo pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo donde el gusano no muere y el fuego no se apaga palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús y el evangelio que acabamos de escuchar es una continuidad del que escuchábamos el domingo pasado en el que Jesús hacía ese segundo anuncio de la pasión muerte y resurrección y por el camino los discípulos se iban preguntando quien es el más importante entre nosotros y la respuesta el mensaje del maestro fue súper claro el que quiera ser el primero que se haga el último y que sirva a todos ponemos en pantalla entonces las preguntas que vamos a estar platicando durante esta etapa de la escucha a quienes identificamos en el texto cuál es la respuesta de Jesús en su discurso y cuál es la buena noticia de este evangelio le invitamos como siempre si usted tiene la respuesta a estas preguntas y quiere compartirla con nosotros le invitamos a escribirlas ahí en el chat para compartir los mensajes más adelante mientras tanto vamos acá en materia a ver vamos a ver con el tema la primera pregunta a quienes identificamos en el texto vemos que inicia con Juan quisiera que pudiéramos leer nuevamente aquello que dice Juan en el texto si bueno Juan inicia haciéndole pues preguntándole a Jesús maestro hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros y pareciera que Juan tuviera ahí como una queja pareciera como que estuviera diciendo un momentito es que habían unos en el camino que estaban expulsando demonios que estaban exorcizando dicen algunas otras biblias y curiosamente hace algunas semanas también escuchábamos esa pregunta de Jesús quien dice la gente que soy yo quien dicen ustedes que soy yo pero a todo esto logramos identificar esos uno quienes son será la gente que murmuraba hace algunas semanas será la gente que decidió dejar la misión de Jesús no sabemos porque realmente no los dice el texto no nos los dice o es la gente que tomó en serio la misión que también escuchamos hace un par de semanas atrás en este camino de seguimiento a Jesús entonces también tenemos la pregunta de cuál es la respuesta de Jesús en este discurso y escuchamos a Jesús la mayor parte del texto pero lo escuchamos como en dos partes quisiera que pudiéramos reconstruir esa primera parte la respuesta de Jesús al cuestionamiento de Juan que dice el texto Jesús le respondió no se lo impidan aquel que haga un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí quien no está con nosotros está a nuestro favor que respuesta tan tan maravillosa vamos a decirlo por por decir una respuesta de maestro una respuesta que de repente no se lo esperaban y pensaban que siendo Jesús quien era el Mesías podía salir con otro tipo de respuesta pero también habla de una recompensa que dice el texto acerca de esa recompensa él continúa diciendo quien les dé a beber un vaso de agua en atención a ustedes que son del Mesías les aseguro que no quedarán sin recompensa claro y quien cuando llega a la casa de visita no recibe un vaso de agua al menos por lo menos cuando uno llega a la casa de alguien quieres tomar algo quieres beber algo quieres agua algo tan sencillo como un vaso de agua pero luego viene una parte ya más un mensaje más enfocado como en sus discípulos lo primero que comenta es si alguien lleva a pecar a uno de estos pequeños que creen en mí ya viene como una advertencia pareciera que estuviera hablándonos directamente a nosotros pero que sucedería entonces según el texto para esa persona que lleve a pecar a estos pequeños que creen en Jesús dice el texto más le valdría que le atasen una piedra de molino en el cuello y lo arrojaran al mar que curioso que en medio de esta lectura salga una piedra de molino y quizás podamos entenderlo más adelante en la siguiente etapa pero bien también viene el tema de lo que hemos escuchado manos pies y ojos que sucede con esto que dice el texto que sucedería en caso de que ocurriera este tema de pecar que dice por lo menos en las manos si podemos volverlo a leer si tu mano te está haciendo caer córtatela pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la gema al fuego que no se apaga y algo parecido comenta con el tema de los pies que dice el texto acerca de los pies si tu pies te lleva a pecar córtatelo más te vale entrar cojo a la vida que con los dos pies ser arrojado al infierno y por último el tema de los ojos algo muy parecido a lo que escuchamos con las manos y los pies que podría decir o que dice realmente el texto acerca de los ojos ya no dice córtatelo dice sácatelo ya es distinto ya no vamos a cortar aquí vamos a sacar el ojo pero ojo este es un mensaje eso no quiere decir que usted literalmente vaya a hacer eso vamos a ver y tratar de entender un poco más adelante el tema de cortar y el tema de sacar que dice acerca de del ojo de los ojos en el texto dice y si tu ojo prepara tu caída sácatelo pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno así es y de repente pues la última pregunta de esta etapa antes de entrar al entender el tema de la buena noticia en que versículo estamos escuchando la buena noticia padre Josué si tenemos allí por alguno o de repente algún versículo alguna palabra que quisieran compartir que les llama la atención y que de repente podamos profundizar y entender un poco mejor en la siguiente etapa la buena noticia yo creería que la podríamos ubicar los que no están en contra están con nosotros como un pequeño anuncio que no lo vamos a entender ahorita sino cuando ya nos toque interpretarlo pero ahí el que no está en contra ese está a nuestro favor algún versículo que les haya llamado la atención algo curioso que quisieran entender más adelante por mi parte me llama la atención el hecho de que cuando habla de los manos y los pies dice el que quiera entrar en la vida pero cuando luego habla de los ojos habla de el que quiera entrar al reino de Dios hace una diferencia que me gustaría también profundizar un poquito en la etapa del entender ¿cuál versículo les llama a ustedes la atención? usted también en casa perdón Rubén usted también en casa si tiene un versículo que le llama la atención y que se quedó allí sonando en su corazón escríbanos también en el chat bueno a mí algo que me llama bastante la atención es que por ejemplo Jesús hace el énfasis del fuego pero dice que no se apaga o sea eso es como algo que él resalta las tres veces que dice tanto para la mano el pie o el ojo que ese fuego no se va a apagar y al final dice pues el mismo fuego los conservará los que caen ahí entonces eso es algo que pues para mí pues es algo fuerte lo que dice Jesús pero es algo que me deja un poco resonando ¿verdad? me dicen que tenemos mensajes si los podemos ir poniendo en pantalla Carlos ¿tenías algún versículo que quisieras compartir? bueno yo me voy a la primera parte la primera parte me llama mucho igual no se lo impidan ese versículo me llama mucho la atención porque es como siento que va abriendo el contexto a lo que resta de ese mismo versículo así es vemos en pantalla los mensajes saludamos a Blanca Villarreal dice bendiciones para todos en especial al Josué así es saludos desde Arizona Atlántida Honduras Dios les bendiga y de mucha sabiduría gracias a María Leticia Ramírez también saludos desde Arizona Atlántida Honduras para María Juventina Cruz Dios les bendiga en ese camino misionero muchas gracias y es mi madre trajo barra Minerva Andrion buenas noches bendiciones a todos gracias Minerva dice Padre Josué bendiciones Padre trajo su barra muy bien muy bien así es recuerden que en cada etapa usted puede participar escribiendo en el chat del canal vamos a entrar entonces en la etapa de el entender si podemos poner las preguntas en pantalla que vamos a estar viendo en esta etapa dice la actitud de los discípulos va en contra de Jesús somos obstáculo en la misión de otros y curiosamente porque una mano un pie y un ojo son parte de el mensaje y para responder la primera pregunta la actitud de los discípulos va en contra de Jesús a mí me parecía que estaba escuchando como un juego de fútbol en la que la hinchada estaba allí diciendo no pero mi equipo no mi equipo no mi equipo entonces yo decía escuchando también y recordando una de las homilías del Padre Julio en la que le hablaba a los jóvenes precisamente y les decía que tenían que ser como ellos quisieran ser ¿no? y también me recordaba la jornada mundial mundial de la juventud y también esta jornada que estamos celebrando el próximo domingo en la que tenemos la oportunidad de acoger entonces la pregunta sería lo que los discípulos estaban haciendo ¿iba en contra o no iba en contra de Jesús? ¿sabes que quiero resaltar tres aspectos no directamente de aquí del texto sino que nos ayudan a entender cualquier texto de la Biblia y especialmente el evangelio son tres elementos y el primero es esto lo habló Jesús el primer elemento es Jesús el momento en que él lo dijo pero hay una segunda etapa del texto que es cuando los apóstoles lo estaban enseñando ya no estaba Jesús esta enseñanza de los apóstoles primera etapa Jesús segunda etapa los apóstoles predicando lo que ya habían visto de Jesús y la tercera era la comunidad que rodea al escritor sagrado o al evangelista entonces hay tres elementos que juegan en el texto de que estamos escuchando lo que Jesús dijo luego lo que los apóstoles enseñaron y luego lo que el escritor y su comunidad pusieron aquí porque vamos a interpretar ya entonces lo dijo así Jesús los apóstoles le pusieron su tinte que estaba viviendo la comunidad para que resaltara esto de Jesús en ese momento entonces esas claves como nos ayudan a sacarle al texto su verdadero mensaje así es y es importante enfocarse en esos tres aspectos que ayudan mucho a definir y entender un poco lo que escuchamos cada domingo pero retomando la pregunta ¿no? el tema de si estaban o no haciendo algo en contra de Jesús pareciese que no porque realmente a mi entender podría ser que estaban haciendo lo que Jesús les había pedido de hecho al principio de año escuchábamos esto en que Jesús les daba la misión de ir a sanar de ir a curar a las personas de buscar la manera de que se convirtieran pero esto se interpretó como algo de repente algo malo porque se escucharía como que Juan estuviera como cuando uno pega una queja con la mamá mira que mi hermano está haciendo esto y realmente no es algo que tiene que hacer ¿qué creen ustedes que podría hacer en este caso? que Juan lo vio de una manera exclusiva de que solamente ellos lo podían hacer entonces lo que menos esperarán de que el mensaje del Señor Jesucristo estuviera llegando estuviera traspasando ya los límites los límites las fronteras estuviera llegando más allá entonces aquí vemos a Juan como pareciera que estuviera así como como molesto y le dice esto ¿por qué ya lo hacen también? entonces Juan como que se siente incómodo se siente como restado porque siente que es una responsabilidad de él y ahí donde entra Jesús le dice no y ahí donde hace la parte que me llama la atención es que no se lo impidan porque al llegar el mensaje ese mensaje está calando en las personas y se sienten que pueden que pueden dar eso que se está que se está predicando y enfatiza el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor ahora eso nos lleva a la segunda pregunta también de alguna manera nosotros como iglesia nos convertimos en ese en ese dividir en ese obstáculo en regular en prohibirle a los demás que sean como ellos quieren ser bueno yo creo que sí yo creo que esto podemos caer mucho en este comportamiento y algo que también me llama poderosamente la atención aquí es como Juan cuando está hablando con Jesús él dice que ya han hecho una acción han tratado de impedírselo o sea no fue que fueron primero a Jesús a preguntarle si estaba bien que lo hicieran entonces creo que muchas veces en nuestra vida pues de iglesia y en nuestra vida en general hay veces que actuamos sin realmente estar seguros que es algo correcto o no y pues aquí se ve que ya ellos habían actuado y después cuando hablan con Jesús Jesús entonces los corrige y no sé si de repente a nivel de comunidad a nivel de los grupos puede que ocurra esto o puede que en nuestras propias casas con nuestra familia que a veces los más pequeños quieren hacer el esfuerzo de o intentarlo o tratar de hacer algo algo positivo que creen que sea positivo por ejemplo no sé si en el caso de sus niños cuando tratan de hablar de Jesús los dejamos que ellos se expresen como quisieran expresarse o somos de los que les prohibimos no, no hagas esto no hagas el otro ten cuidado de alguna manera hay que hacer esa advertencia pero también como escuchaba al padre Julio decirle a los jóvenes tienen que ser como ustedes quieran ser entonces en ese sentido creen que sea positivo o crean que sea negativo el tema de de poder hacer una corrección o dejar que las personas o el espíritu actúe en las personas con el don de Dios que les ha dado si hay que hacer la corrección o sea desde un punto de vista como papá y catequista y catequista y te voy a una anécdota rapidita aunque hace un par de semanas atrás mis dos hijos que están en la catequesis de jóvenes fueron a una experiencia muy hermosa en el hogar San José entonces cuando ellos regresaron yo les dije ¿cómo te fue? porque es algo que acostumbro hacer para ver cómo vivieron la experiencia entonces ellos me dijeron nos gustó lo único que algunos no esperaban que fueran a hacer ciertas labores entonces ellos se quedaron realmente en que les gustó dar les gustó participar pero yo me les fui un poquito no en el sentido de tratar de corregirlo sino de enrumbarlo y yo les dije ¿a ti te costó trabajar con las personas que estaban ahí? me dijo que sí ¿a ti te fue difícil? ahí bueno qué chévere porque ahí el que estabas viendo era Jesús ahí estamos hablando de los pequeñitos ahí es donde nos toca nosotros como papá no 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 cambiarles su manera de pensar sino enrumbarlos igual quiso creo que también que fue lo que hizo Jesús en ese caso simplemente esta es la ruta gente esta es la ruta que debemos seguir entonces creo que con los hijos con los jóvenes con los niños hay que brindarle esa opción de buena manera de cuál es la ruta que el Señor quiere para que realmente podamos evangelizar y podamos hacer un cambio si sabes que yo estaba ahorita reflexionando lo que decía Rubén actuamos tomándome de la acción de Juan sin consultar a Jesús entonces cuando Querube habla de los grupos de los movimientos de las pastorales como cuestionarnos será que alguna vez nosotros como grupo parroquial como movimiento actuamos sin ir primero y plantearle a Jesús el proyecto sino que actuamos a la ligera y chocamos y decimos ay me salió mal bueno pero partiste con la autorización de Jesús o ibas porque creíste que eso era lo que tenías que hacer Juan siente que él tiene que hacerlo y lo hace pero yo creo que hay como ese pequeñita enseñanza hay que consultar siempre a Jesús antes de actuar verdad y Jesús es maestro y esa pedagogía de que yo me lo imagino a ver y que hicieron ustedes ah mira pues lo impedimos pues no actuaron mal y ahí viene la enseñanza tenemos unos mensajes y los ponemos en pantalla mientras nos preparamos para la última pregunta dice por aquí saludos a Carla Pinilla saludos y bendiciones a todos especialmente a catequesis de primera comunión gracias Carla para Blanca Villarreal padre Josué buenos datos para realizar nuestro círculo bíblico si es tarditos Doris González buenas noches bendiciones gracias Doris Amparo Acevedo buenas noches Amparito buenas noches hermanos especialmente al padre Josué a Rubén Carlos y a Querube de acuerdo con Rubén ya los discípulos habían tratado de impedírselo y si igual no sucede ahora en la iglesia muy bien José mucha gente de acuerdo contigo Rubén bien yo he traído esto para ustedes si tenemos en pantalla si porque claro catequesis de primera comunión tiene que hacer algo de primera comunión si pueden pasárselo ahí los demás y ponemos en pantalla también para que compartamos en pantalla van a ver una cédula esta cédula somos nosotros que guapo nos vemos si usted es bonito flaco gordo no se preocupe esta es la cédula de todos esta es de la parroquia del santuario nacional y mire que el nombre usual es discípulo seguidor de Jesús la fecha de nacimiento es cuando fuimos bautizados usted le pone allí su fecha lugar de nacimiento en esta tierra en este país o en el país que usted se encuentre su tipo de sangre fe y esperanza y expedida por decisión católica yo le voy a pedir aquí que podamos doblar esta hojita hacia adentro muy bien o doblela cuantas veces usted quiera ya y en lo que usted la dobla aquí hay un marcador para cada uno vamos a tomar aquí marcadores por allá por allá eso es muy bien entonces con estas hojitas dobladas yo les voy a pedir que ustedes le hagan un tachón donde ustedes quieran en la parte que ustedes quieran y ustedes lo rayan allí rápidamente porque el tiempo en el canal vale oro ya y también en la mesa pueden encontrar solo traje dos tijeras así que uno puede rasgarlo o también hay una pequeña guillotina y les voy a pedir que en la parte en la que ustedes tacharon lo corten si es decir en la partecita donde ustedes tacharon ustedes lo van a cortar vamos a suponer que sea esto este es mi caso usted lo puede rasgar tú que no tienes tijera lo puedes rasgar sin ningún problema ay vamos a ver usted también lo puede hacer en casa usted hace una cédula le saca una copia de su cédula le hace su tachoncito ahí hace su reflexión no dañe su cédula le sacan una copia y entonces una vez aquí tenemos un papá de verdad porque él hizo un círculo con una tijera más complicada para poder cortar así que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrir la hoja y la vamos a mostrar así quedó la mía así quedó la de Carlos así quedó la de Rubén y así quedó la de Josué entonces el tema del porqué las manos los pies y los ojos de repente esto que estaba aquí sobrando y que estaba manchado de rojo es algo que necesitábamos desprender de nuestra identidad o creen ustedes que puede ser así algo así como tan tan fácil aquí es algo práctico pero realmente estoy eliminando una mancha de mi cédula de identidad quizás sea importante para nosotros quitar aquello que nos lleva a pecar para entender que podemos entrar en la vida en el reino de Dios que creen ustedes acerca de esto bueno guau yo creo que esto ha sido pues una buena dinámica para explicar un poco más esto creo que el mensaje de Jesús es fuerte pero creo que nos invita pues a pensar en un bien superior que vale más que inclusive como él dice que perder una mano claro que también hay una interpretación pero esos ejemplos que da pues nos invita a reflexionar de que hay algo más que eso pues que uno piensa guau perder una mano es algo que que yo o sea me va a impactar mucho yo no quiero perder una mano no quiero perder un pie sin embargo él dice más te vale eso para poder tener la vida para poder entrar en el reino entonces Carlos está preocupado por el montón de huecos que tiene su cédula oye oye pero mira me quedo seguidor de Jesús que chuleta Carlos eso es esa niña que nacen en instrucciones yo lo digo mira el señor quiere enseñarnos o sea está haciendo énfasis mucho en la parte del fuego eterno y quizás él no nos está diciendo que lo hagamos que nos corten que nos cortemos el pie el brazo sino es que nos está advirtiendo del cometer un pecado entonces el señor nos está animando a no pecar a perseverar porque todo el mundo aprecia las partes de su cuerpo los ojos son tan importantes nos valemos mucho quizás quizás hablo por mí yo creo que no quisiera perder ninguna parte de mi cuerpo menos los ojos creo que me quitaría la luz de todo o sea de ver de ver muchas cosas más allá así que el señor quiere que que estemos claro de que necesita gente pura gente buena de que nos percebemos hombres nuevos gente con una vestidura blanca para llegar al cielo pero como sin cometer pecados esa es como una advertencia yo traje algo que quizás no es lo que parece pero puede representar traje curitas imagínese ponerle curitas a su cédula identidad yo necesito varias cuáles son aquellas curitas con las que Dios nos puede ayudar a sanar esos pequeños huecos que están quedando en nuestra identidad me encanta con una curita allí un paliativo un paliativo quizás una buena curita sea poder venir y hablar con el señor puede ser venir y asistir a las eucaristías en familia puede ser perdonar a nuestros hermanos puede ser hablarles de la palabra que otras de repente o no sé de qué manera ustedes cuando están en las catequesis pueden llamar la atención de los niños para que ellos también descubran esas maravillas del amor de Dios ellos están preocupados por las curitas si yo le puse mi curita donde decía tipo de sangre no quiero perder la fe y la esperanza si, si, si esa es la sangre de uno mira no solamente a los niños creo que creo que hay que hablar de un verdadero el verdadero Dios no un verdadero no un verdadero Jesús no, a veces que pensamos en algo utópico en algo o sea hablarle quién es él qué hizo por nosotros que esa manifestación de amor nosotros debemos traducirla en hechos con los demás que realmente la catequesis debe estar de cualquier tipo debe estar fundamentada en eso o sea el amor de Dios el sacrificio que hizo todo lo que hizo lo hizo por amor pero cómo nosotros traducimos ese amor ante los demás creo que el domingo pasado nos preguntaron en la misa cuál es el mandamiento más importante y los niños lo sabían y después se me acercaron algunos pero este no era y que sí es amar a Dios sobre todas las cosas con toda tu alma con toda tu mente pero a tu prójimo también que la base es que tú no puedes amar a Dios si no puedes amar a él de acá y de chiquito no hacen esa canción cómo puedo llorar esa sí me atormenta esa sí me atormenta esa canción y cómo puedo yo orar si he pecado con mi hermano entonces eso te llama esa pequeña esa cosita te dice a ti no puedes pelear tienes que traducir todo en amor tienes que perseverar en el amor con los demás porque si tú realmente conoces el amor de Dios es fácil hacerlo con los demás entonces esto es lo que hay que buscar el 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 verdadero Jesús ¿no? el de cuentos el de el de fábulas el de cosas no este hizo esto por ti hazlo por los demás Dios dio la vida porque era nuestro mejor amigo nosotros tenemos que ser buenos amigos de los demás entonces aquí nos está invitando también como dice la palabra a que veemos por lo demás ese cuidado esa otra ese otro lo que le hagan a los más pequeños aunque no solamente trata de los más pequeños los niños sino los desvalidos como le estaba diciendo el Papa Francisco ahí en su mensaje a los desvalidos también son pequeños a los que están afuera de nuestro alrededor en las calles son pequeños y muchas veces ni la droga ni el hambre ni la situación nos deja valerse por sí mismos depende de nosotros y los papás sabemos esto de pequeños desde que están chiquitos nosotros cuidamos de los niños porque ellos buscan el accidente por cualquier lado y nosotros sabemos por el amor que le tenemos a nuestros hijos lo cuidamos le enseñamos lo ayudamos a caminar allá afuera el desvalido también es pequeño como ese que teníamos en casa entonces el Señor aquí también nos llama a cuidar a ese pequeño ahí estamos viendo al prójimo ese es Jesús y ojo con ese cuidado que es que estás diciendo porque Jesús lo está enfocando de que cuida al otro pero desde que desde el testimonio que tú estás dando o sea cuidado con escandalizarlo o sea tú cuidas al otro en la medida en que te comportes como lo que tú eres eres sacerdote vive como sacerdote estas son palabras de Francisco eres religiosa vive como religiosa ¿por qué? porque tú no sabes todos los ojos que están aprendiendo de ti y los catequistas ¿cuántos ojos de los niños no están puestos en ustedes? y hay muchos niños que pueden decir ah pues si mi catequista yo no lo veo que va a misa o que no comulga y yo como ¿por qué tengo que hacerlo yo? si el que me está formando no lo está haciendo entonces ves desde cuidar mi testimonio de vida estoy cuidando al otro también ¿no? quería yo resaltar en este espacio en el que estamos ahorita dos cosas primero y esto me recuerda mucho la enseñanza del magisterio de Francisco los santos de la puerta de al lado esto es interesante ¿verdad? muchas personas lo titula ahí que en el anonimato entregan su vida trabajan por el reino la iglesia les llama personas de buena voluntad que muchas veces no son ni de nuestra religión pero son de buena voluntad los que luchan por derechos de la ecología los que luchan por los derechos humanos los que luchan por los derechos de la mujer entonces sin desvirtuar la lucha ¿verdad? entonces aunque no profesen tu fe de manera anónima están luchando por ese mismo proyecto porque el proyecto es vida el que quiere entrar a la vida donde la vida está en peligro ahí hay que salir al paso ¿no? y lo la otra parte que queruve muy bien la dividiste desde el el texto la radicalidad en el seguimiento de Jesús o estamos o no estamos y eso es muy radical cortatelo no dice sóbate la mano por si te no cortala cuando yo era joven mi director espiritual me explicaba estas dos cosas en nuestra vida espiritual y humana hay cosas de las que hay que alejarse y uno puede hacerlo se aleja normal y me decía él y hay cosas que hay que cortar no confundas no te engañes porque a veces no yo sé hasta dónde llegar no yo sé hasta dónde puedo no si no lo controlas corta porque entonces te estás engañando ¿verdad? entonces radicalidad y valorar ah bueno tenía una pregunta a los catequistas Dios cómo enseñarle a los niños a que yo le estoy dando mostrando un camino hacia Jesús pero que hay muchos otros en el mundo que van por distintos caminos buscando también a Jesús cómo enseñarles que respeten esa manera ¿no? porque cada uno va viviendo su proceso porque eso es lo que nos enseña Jesús así es y con este mensaje del Padre Josué vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar una melodía y regresamos con la última etapa del programa el encarnar así que si usted tiene una oración para compartir y ese ¿qué le dice Dios? le invito a escribirlo en el chat del canal ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Dichosos los humildes Dichosos los perseguidos Dichosos los misericordiosos Dichosos los puros Dichosos los que traen la paz Dichosos los que tienen hambre Por hacer la voluntad Porque Dios los saciará Porque de ellos es el reino de los cielos Y Dios los consolará Porque de ellos es el reino de los cielos Y su misericordia alcanzará Dichosos ustedes Cuando los injurien Dichosos cuando los persigan Dichosos por causa mía Por hacer la voluntad Porque Dios los saciará Porque de ellos es el reino de los cielos Y Dios los consolará Porque de ellos es el reino de los cielos Y su misericordia alcanzará Alégrense Regocíjense Y estamos de vuelta en esta última etapa El encarnar Gracias por mantener la sintonía durante todo el programa Ponemos en pantalla las preguntas Que usted que es seguidor del programa Sabe que son de rigor ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Y cómo le respondo? Si usted quiere compartir con nosotros Ya sabe Puede escribir en el chat del canal Y lo compartiremos Más adelante Mientras tanto Vamos aquí pensando ¿Qué me quiere decir Dios A mí personalmente Con este evangelio Que vamos a escuchar el próximo domingo? Bueno A mí personalmente algo Que me dice Y puedo comentar De forma breve Es que por ejemplo Ya cuando uno tiene cierto caminar Cierta experiencia Y es más Uno es catequista Que hasta enseña Ya sea a los niños O los jóvenes Uno puede caer en sentir Que de repente Uno tiene la razón Sobre ciertas cosas Que uno sabe más que los demás Y puede llegar a ser un poco intolerante quizá Entonces para mí es como un recordatorio Oye Por más que tú Pues tengas quizá más años de experiencia Que otros Siempre tienes que tener en cuenta Que hay que entender Que tú no tienes la exclusividad De el mensaje que trajo Jesús Sino que pues También como dice él Aquel que obra en su nombre Pues y hace milagros Pues no pueda hablar mal de él Así que también van a haber otras personas Que de repente No van a profesar mi fe Pero también pues Están en el mismo lado Como quien dice A mí me habla en dos vías Igual en el servicio Y sobre mi persona O sea ¿Qué es lo que él quiere de mí? Es lo que Me está diciendo Yo quiero de ti Que entres Completito Completito Yo tuve un accidente Yo perdí un dedo Así que ese no entra a los cielos Pero el resto va a entrar Que entre completito Porque así es que él me quiere Que deje de los malos hábitos La mala costumbre Porque él me quiere blanquito Que no sufra Es la advertencia que él me está mandando Sin embargo también En el otro lado Me manda a ser un poquito más abierto Que a veces Uno trabaja en comunidad Y no se da cuenta Y más cuando Tú estás a cargo De ciertas cosas Que tienes la responsabilidad Te cierras A ciertas cosas Y no le das la apertura Para que No le das la apertura Para que otros Puedan dar Su palabra Para que puedan Sentirse escuchados Que eso también Desplaza Desplaza mucho Que te aceptes De los consejos Y que No creas que este ministerio Solamente es para Nosotros Porque hemos sido llamados No El Señor llama A otras personas De otra manera O sea que Hay que estar Atento A abrigar A esas personas Que realmente El Señor necesita De su trabajo De buenas obras De ese evangelio universal Que abriga a todo el mundo Me está hablando En mi servicio Y como persona Siento que Él me está hablando Padre Josué Yo estaba Tomando nota Desde que era niño Escuché Dije Cuando tengas Unas ideas Haz algo con ellas Porque se te van Así que yo las escribo Y desde el inicio Yo ponía Procurar Poner La mirada En lo que nos une Y no en lo que nos divide Por esa enseñanza Desde Juan Que nos une Independientemente El grupo que seamos Los grupos se identifican Con ciertos rasgos De Jesús Que si grupo de oración Que si grupo Catequético Que si pastoral social La atención A la persona Enferma Que nos une A todos los grupos De la parroquia De nuestra zona Misionera Que nos une Lo hacemos De manera distinta Pero nos une El proyecto Del reino Ese mismo Dios Que llamó a Querube A Rubén A Carlos Ese mismo Dios Me llamó a mí En horas distintas En lugares distintos En ministerios distintos Pero el mismo Dios Entonces Fijarme en eso Y otro A que me llama este texto Valorar El aporte Al reino De todos Los que me rodean Antes de ir Con el compromiso Frente a esta palabra Tenemos unos mensajes Unos chats Que vamos a leer Dice por aquí Itzel Yadira Vega Núñez Bendiciones a todos Especialmente al Padre Josué Desde la cantera De Santa Fe Muchas gracias Itzel Gavilemus Bendiciones Que bonita Identidad católica Saludos Desde Honduras Muchas gracias Gaby Dice Es difícil Soltar las cosas A las que nos Aferramos Y no nos Hacen bien Así es Blanca Villarreal Nos comenta Jesús Nos enseña En este texto A pensar A meditar Cómo vivir Nuestro día a día Si queremos ser parte De la vida En eternidad Gozar en plenitud La mejor vida Así es Blanca Gavilemus El compromiso ¿Qué compromiso tengo yo Frente a esta palabra? Ya para cerrar esta parte Del encarnar ¿Qué les propone el Evangelio Que hagan durante toda esta semana? Bueno, durante toda esta semana Sería como comprometerme En O sea De forma completa Tanto en mi familia Tanto en el servicio En la iglesia En el trabajo Creo que Jesús Pues Me invita a eso A que El seguimiento a Él Tiene una exigencia Y es que lo haga De forma completa A mí me compromete A Abrirme a los demás Así de manera sencilla Estás Estás dispuesto A armarlo A escucharlo A hacer comunidad A hacer comunidad A mí me compromete A fortalecer Todos aquellos medios Que favorecen la misión Fortalecerlos Y cortar Lo que tenga que cortar Así es A no reducir Mi experiencia Con Jesús A un retiro Porque somos humanos Somos cambiantes O como diría Claret Somos una saeta Lanzada Que de tanto Que es lanzada Se va dañando Se le va pegando De nuevo Todo lo que No le ayuda Vuelva Al corazón de María A la fragua Al fuego del espíritu Porque María Lo toma en su brazo Y lo sigue lanzando Pero es eso Volver Cortar lo que hay que cortar No le tengamos miedo Al fuego transformador Del espíritu Amén Así es Tenemos un mensajito Por aquí Para colocarlo en pantalla Y dice Dania Lemus Bendiciones Padre Tío Josué Lemus Corazoncito Azul Y de esta manera Bueno también invitarlos A ese compromiso De mi parte Pues si me gustaría Que con sus dos pies Que le sirven Para caminar Y con sus dos manos Con los que usted puede trabajar También pueda enseñarles A otros Ese camino Que usted pueda Darle con estas dos manos Una acogida A aquella persona Que usted sabe Que viene de otro país O que ha estado En dificultades O con algún problema Y préstele sus ojos Que esa persona Pueda ver A través de sus ojos Las maravillas Que usted ha podido ver De Dios De reconocer El amor de Dios De su misericordia Y su bondad En usted Así que Usted se los quita allí Los presta un ratito Y vuelve Y regresa Vamos entonces Con la oración final Tenemos por aquí La ponemos en pantalla Padre amado Te damos gracia Por tu palabra Que nos alimenta Para la vida Nos elimina Con la luz De cada día Y nos ayuda A seguir caminando Junto a ti Como un pueblo Que busca La verdad Y la justicia Permítenos Por tu infinita Bondad Y misericordia Ser guiados Por el sendero Del bien Líbranos De nuestras Manos Pies Y ojos De todo cuanto Nos separa De ti Conviértenos En corazones Dispuestos A dar acogida A aquellos Que corren Caminos lejanos De aquellos Que aún No te conocen De aquellos Que te rechazan De aquellos Que te llevan Que llevan A pecar A los más Pequeños Te lo pedimos En el nombre De Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Y con esto Bueno Deseo informarles Que la próxima Semana No tendremos Programa Les cedemos El espacio A la tercera Edición Del Biblia Contes Así que Cordialmente Invitados Vamos a sintonizar 3 y 4 De octubre Tenemos un mensajito Por aquí Para ponerlo También en pantalla Disponible El diario bíblico En la oficina parroquial Recordarles también Que luego del programa Usted puede acercarse A la capilla Del santísimo Y compartir Con el Señor Un rato Una horita Un momento a menos Hablarle de Todo aquello Cuanto usted Quiera conversar Con él También Tenemos un videito Que me gustaría Que lo pudiéramos compartir Porque entiendo Que los catequistas Dijeron Pero es que no Nos han puesto el video En la palabra En tu casa Voy a ponerles el video Pero no antes Quiero despedirme De ustedes Agradecerles Por haber venido Esta noche A usted Por su sintonía Que jueves tras jueves Está viendo Y está en sintonía De Radio Claret Digital Desde al día La hora de la misericordia La hora santa Y por supuesto Este programa La palabra En tu casa Vamos entonces A ver el video De los catequistas Por mi parte Me despido Gracias por su sintonía Les saluda Querube Díaz Del estudio Corazón de María Nos vemos En la parroquia Chao Ya está de regreso Lo que estabas esperando La tercera edición Del Biblia Contest 2024 Anímate A participar Inscríbete En la oficina parroquial Del Santuario Nacional O comunicándote Al 6750 0188 La línea de WhatsApp De Radio Claret Digital Recuerda Que debes de formar Un equipo De tres personas Que pueden ser familia Amigos O miembros De una pastoral Una vez inscrito Los hijos de la iglesia Los hijos de los hijos de la iglesia En la oficina parroquial Atencio la mirada Atencio la mirada Miró esa tierra Que Dios me dio Para sembrarla Disparso la semilla Que en mis manos Dios me puso Jóvenes, adultos o niños, esa es mi tierra Junto a mis hermanos queremos ser Catequistas con un solo corazón Al encuentro con Jesús Catequistas con un solo corazón Evangelizando al mundo por internet Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al mundo por internet